Puente Familiar es presentado por Lincoln. Adelante Mayra, buenos días. Muy buenos días Luis Alberto, buenos días a todos los puenteros. Hoy vamos a hablar de qué patrones rigen la dinámica de tu relación de pareja. Sabemos que la relación de pareja a veces no es fácil, pero no nos damos cuenta el por qué no funciona o por qué de alguna manera tenemos crisis que no damos con la idea de cómo resolver. El detectar el patrón que actúas con tu pareja, vas a darte cuenta de qué está generando en ti. El primer patrón es un patrón de dependencia. Este consiste en recargarse el uno en el otro, como que es una necesidad permanente de que te dé ayuda, consejo, el que te acompañe para todas las tomas de decisiones. A veces es agradable, pero evita, en este caso, la evolución de uno de los que forman la pareja. Hay otro patrón que puedes estar jugando, es el patrón sofocante. Es como cuando escuchamos, tú y yo somos uno mismo, quiero vivir contigo para siempre, sin ti me muero. Es esa relación fusional donde queremos actuar igual de la misma manera que el otro, pero terminamos asfixiando a la persona, al compañero, a la compañera, porque se requieren espacios para crecer, se necesita tener esa individualidad, esa distancia el uno al otro, y cultivar lo que es el amor, pero no estar así como en la parte de siempre el enamoramiento, en la luna de miel, que es comúnmente donde se da este tipo de patrón sofocante. Hay otro, es el patrón de pedestal. Yo les digo, no pongas a la persona en un pedestal porque se va a caer en esas expectativas que tiene. No amas al otro, sino más bien quieres que te dé esa seguridad, esa admiración y ese estatus que no tienes los pies en la tierra, en ese tipo de relaciones. Y lo más seguro es que se va a desplomar de ahí de ese pedestal en el que lo estás poniendo y va a ser muy doloroso. El otro es el del amo y sirviente. Obviamente aquí es una lucha de poder, en donde el sirviente se deja someter, deja de ser humano este tipo de relación humanitaria, más bien te convierte como en un objeto el cónyuge para satisfacer las necesidades del amo. Más bien esta es una relación de tipo violenta. Y también tenemos un patrón de atadura. Aquí, donde se acaba el amor, donde no hay ni siquiera comunicación, donde no se expresan, y lo veo muy seguido en la consulta, en el que nos vamos a quedar, a vivir como familia, como pretexto de no dañar a los hijos para sostener ese tipo de relación. Y con el paso del tiempo, este tipo de relaciones generan mucho resentimiento. Hay otro patrón, el patrón de mártir, donde un miembro se sacrifica completamente por el otro y trata de servirlo. ¿Cómo puede enojarse el otro cónyuge si hace todo por él? Esta parte es donde se da mucho la manipulación y el control. Y por último, vamos a hablar del patrón equilibrado, donde sería el modelo en el que toda pareja desearía estar, donde se constituye de dos personas completas, contentas consigo mismas, que se apoyan sin recargarse más el uno en el otro. Y es donde yo digo en el ganar-ganar, ¿no? Y aquí la relación abre puertas para los dos y se construyen como personas sin invalidar a cada uno con sus metas, con sus sueños, sino en el ir caminando juntos, pero sin estorbarse. ¿Cómo ves, Píxel Beto? Aspirar a eso y trabajar mucho, Mayra. ¿Dónde te pueden contactar? Mira, estoy en el celular 6621-89-5592. Twitter, Nieblas, Mayra, Facebook e Instagram. Estoy como psicoterapeuta Mayra Leiva Niebla. Bien, ¿puedes repetir, por favor? Sí, 6621-89-5592. Twitter, Nieblas, Mayra, Facebook e Instagram. Estoy como psicoterapeuta Mayra Leiva Niebla. Todo tiene solución si sabemos cómo estamos jugando nuestro papel y nuestro patrón en la pareja y, pues, busquemos estar en esa estabilidad que decía ahorita, ¿no? En el patrón equilibrado. Gracias, Mayra. Buenos días. Muy buenos días. Bendiciones para todos. Igualmente. Puente Familiar fue presentado por Lincoln.